Ahora prueba el buen gusto que se queda después de cantar con este fiera Richarema os trae crema, buenos temas como problemas, poemas Como el esclash del dodo con ritmo en las venas Escenas de a diario, como hacen un directo y que se queje el vecindario Distinto incendiario, a todo damos fuego Ya sea un container, un escenario o airuña de nuevo y desde luego No nos verás callaos y apalancaos en los crejaos de sitios ocupaos raperos de Maus Con el estilo emergente del combatiente, cagándonos en la puta madre del presidente Ay de vientre, dale al sampler que reviente Que por pintar un puto muro no nos venga una gente Son historias del cronel, todo se ve mucho mejor si tengo en el bolsillo una buena piedra de polen Son historias del cronel, de piedras de polen, desorden, deseos que se cumplen cuando eres joven Cuando quieres y no te ponen, si no te ponen ni tus colegas te jodes Historias de locos, de solo unos pocos, de fiestas, de sexo, de alcohol, de tabaco A veces tranquilo, otras a saco, cremita como musy tú cantando opaco Y no esperas, nos encontrarás por ahí tirados Ven aquí y cántate algo con estos chiflados Acércate, cuéntate tu historia de esquina De córner, de bancos, calle, de cabina Unas en el suelo, otras en cama Mientras todos duermen, mosto le da el kendama Si no improviso es porque no me da la gana Tengo 24, sigo plantando marihuana No te vayas por la rama, si esto es un circo Baja pijamazas, yo me subo al monociclo Cuando Emma y el pundit se juntan Dan chispas Cuando los flores se riegan Nunca se van a citar No, no, nos van a callar Que no, no, no les vamos a dar ni una oportunidad Ni una pizca de aliento a su proyecto Y no, no, nos van a callar Que no, no, no les vamos a dar ni una oportunidad Ni una pizca de aliento A su proyecto ¿Quiénes son los que responden? El rey tapete lo pone Para todos los que nos oyen Son nuestras historias del clon ¿Quiénes son los que responden? El rey tapete lo pone Para todos los que nos oyen Son nuestras historias del clon